La canción que nunca diré Se ha dormido en mis labios La canción que nunca diré Sobre las madres selvas Había una luciérnada Y la luna picaba como un rayo en el agua Entonces yo soñé La canción que nunca diré Canción llena de labios Y de cauces lejanos Canción llena de horas Perdidas en la sombra Canción de estrellas Viva Sobre un perpetuo dio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!